hola gente youtube que tal como estan espero que se encuentren muy bien en este vídeo les vamos a mostrar la colección de adultos tenemos tres machos adultos y quería enseñarles y mostrarles porque tengo unos machos que van a ser papás de este año para que vean más o menos que tamaño crecen y tengo una idea de los pitones bola que tan grandes son las bolas pitón reja en este por ejemplo es un banana mojave es muy bueno como lo pueden ver es bien dócil es bien dócil ese es su tamaño grande tiene cuatro años cuatro años es muy bueno como lo pueden ver es muy lindo un sociable es uno de mis favoritos y él va a ser papá este año en el siguiente capítulo le voy a mostrar la hembra para que ustedes puedan conocerla tengo tres hembras adultas y tres machos bien a puedan apreciar este bonito es un plan los siguientes no son tan dóciles como él en los siguientes vídeos que voy a hacer también voy a enseñar cómo pueden manipular una serpiente o una pitón bola que no es que no es tan sociable para que ustedes puedan verla y los puede ayudar ahora vamos a mostrar el siguiente este es un banana mojave muy bonito muy buena con textura él solamente con medio verdad me había olvidado de decirles no puede comer presa congelada no le gusta él solamente con medio y es muy 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 bonito bueno ahora vamos con la siguiente pitón bola bueno aquí tenemos un este sujeta al vino que tiene dos genes es un poco arisco no es tan sociable como lo pueden ver está en posición voy a tratar de sacarlo a ver si me permite un poquito porque no es tan sociable como el banana estos machitos no son tan sociable como pueden ver miren es un head pie es el albino ese también va a ser papá esta temporada en el próximo vídeo le voy a enseñar la hembra con la que he cruzado este bonito de ejemplar miren el tamaño que tiene acaba de anudar este head pie si lo pueden ver aquí tiene un poquito de blanco es muy bonito un poquito de arisco es muy buen comedor come todo el que no le doy a la semana porque no se puede tenerlo bien alimentado cuando están reproduciendo en lo más grande es también como cuatro años está presa muy bien con la salud me ríe 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 yo sé que ya estáis me ríe me ríe me ríe me ríe me ríe me ríe Oye mi 바�mente me ríe me ríe El último, este es un head albino, head caramelo, este es el más gruñoncito, como lo pueden ver, y el más tímido, ahí me quiere tirar, mire, este también tiene cuatro inmitos, como lo pueden ver, es tímido, pero ya me he intentado morrer varias veces, se pone en bolita, miren su color caramelito, este es bien bonito, este lo bueno que es su head de él, aclara mucho, aclara mucho los colores, por eso es un head caramel, head albino, miren qué bonito está, es lo más grande que crece una pitombola, en el siguiente video yo les voy a enseñar, les voy a enseñar un, unas hembras que tengo, con las que estoy cruzando estos machitos que tengo, para que puedan apreciarlos, es muy nervioso, pero es muy bonito, ahorita les voy a mostrar, una cría de pitombola, para que ustedes puedan verlo, para que puedan ver los dos, voy a enseñarles con el banana que es el más dócil, el más tranquilo para que puedan verlo, la diferencia, ok, denme un segundo que ahora lo vuelvo a él, espero que les haya gustado, es muy bonito este caramelo, es un poquito más claro, si lo pueden ver, bueno miren, aquí tenemos un banana, ya adulto, y esta es una cría, de spider, head clown, cría, es muy chiquito, todavía el pesa como 250 gramitos, el pesa ya algo de 1600 gramos, un kilo y medio casi, para que puedan ver la diferencia del rost, este es un spider bien bien bonito, bien bonito como lo pueden ver, miren eso, bien clarito, y es head clown, spider es el clown, miren lo es, es bien bien, bueno, espero que les haya gustado este pequeño video, y nos vemos pronto para enseñarles las hembras, de pitón bola, las hembras adultas, hasta luego, cuídense